Venga, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos organizar la arquitectura de una PIRREST. Vamos a ver la primera aproximación. Vamos a recordar cómo era la estructura de carpetas y luego veremos un ejemplo funcionando de cómo nos tendríamos que organizar. En primer lugar, recordemos que teníamos que tener una carpeta donde vamos a colocar los aspectos, que son esas operaciones transversales que afectarían a todas las peticiones. Y, en cierta manera, son ajenas a mi modelo de negocio. No están relacionadas con el modelo de negocio, sino, por ejemplo, es el tema de seguridad, el tema de rellevar los registros, tipo de acceso o intensidad de las conexiones. Es decir, esos aspectos transversales. Colocaremos una carpeta donde voy a colocar todos mis recursos. Esto es realmente mi vista pública de mi API REST. Son las URIs que yo voy a responder. Estas URIs a mí van a llegar datos en el cuerpo y yo voy a responder con datos en el cuerpo, dependiendo del tipo de operaciones. Bueno, pues estos datos que viajan en el cuerpo tienen que estar compactados. Y entonces eso van a utilizar los envolventes. ¿Qué son los envolventes? Que van a ser esas clases que se utilizan cuando me llegan datos en el cuerpo, yo los pueda recuperar. Y cuando yo devuelvo datos en el cuerpo, lo pueda agrupar de alguna manera. Lo vamos a llamar envolventes. Son esos objetos que viajan en mi API REST. Se recomienda el manejo de errores o hacerlo mediante excepciones. Porque al final son muchas y evitamos los shift y el tratamiento va a ser mucho más compacto. Lo vais a ver. Luego, las clases del API REST, que son recursos, deben manejar exclusivamente aspectos del API REST. Es decir, manejo de datos de entrada, validación de datos de entrada y cuestiones relacionadas con HTTP. ¿Vale? En cierta manera. Y los recursos deben delegar en la carpeta de controladores, que son los que realmente realizan la función. La que me van a pedir. Entre el API y los controladores se comunican también a través de los envolventes. ¿Vale? Se comunican a través de los envolventes. Es decir, los controladores reciben parámetros que pueden ser de tipo envolventes. Y los controladores devuelven valores que pueden ser de tipo envolventes. ¿Vale? Luego, los controladores son los que se comunican con la capa de los DAOs, que es el acceso a base de datos. ¿Vale? Y entre ambos se comunican por entidades. ¿Vale? Se comunican por entidades. Por lo tanto, a veces el controlador, su función es hacer distintos usos de los DAOs, obtener los resultados y montar el resultado final. Que muchas veces es un aspecto parcial o agrupado de distintas consultas. Esto que es el resultado lo monta en un envolvente y se lo pasa al recurso para que se lo pase al cliente final. ¿Vale? Y, en cierta manera, si tenemos servicios de base de datos de alto nivel, lo que tenemos en una capa independiente llamaremos servicios. ¿Vale? Veamos un ejemplo de cómo nos podemos analizar con todo ello. Bueno, se ha hecho esto en la aplicación tema, que es una aplicación muy sencilla. Se busca que los clientes pueden dar de alta unos temas y pueden valorar esos temas, ¿no? De 0 a 10. Entonces, mi aplicación lleva esa gestión de dar de alta temas y permitir esas valoraciones. ¿Vale? Entonces, tenemos esta carpeta que está un poco fuera de la que hemos mencionado. Esto aquí pongo los aspectos que realmente no pertenecen a mi API REST. ¿No? Pues, tendríamos el cliente que hace las peticiones. ¿Vale? Tenemos aquí un cliente que hace las peticiones. Aquí vais a ver las posibles peticiones que yo puedo hacer. En definitiva, puedo hacer un GET con todos los temas, que me volvería en conjunto de los temas. Puedo hacer un POST con temas. Y aquí en el cuerpo le mando el nombre del tema que quiero registrar. ¿Vale? En nuestro caso, para simplificar, el cuerpo va plano. Solamente va a texto. ¿No? Porque si lo poníamos en JSON, tenemos que convertir JSON a objeto Java. Y como es un poco... A estas alturas es difícil, pues al final lo mandamos en plano, en el cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos hacer un método GET atacado a temas. Identificamos el tema concreto. ¿Vale? Y aquí le pedimos una media de valoración de ese tema. Entonces nos devuelve la valoración de ese tema. ¿Vale? Aquí, con el método POST, lo que hacemos es crear una votación. Y también iremos en el cuerpo. Lo haremos plano. Pondremos identificador de tema, dos puntos, el voto que le doy. ¿Vale? También lo hacemos plano para luego recuperarlo mejor. Normalmente esto, evidentemente en un caso real, irá en JSON. ¿Vale? Y luego aquí tendríamos obtener todos los votos. Te muestro la lista de votos. Estos, ¿cómo viajan en el cuerpo? ¿Vale? Aquí viajará en el cuerpo a la respuesta. Igual que aquí, viajará en el cuerpo a la respuesta. ¿Lo veis? Bueno, pues yo quiero hacer la estructura de un API que me resuelva estas funcionalidades. En mi método main, que fijaros que se hacía prueba, lo que voy a hacer es simplemente una demo, que la podemos hacer con la clase, digamos, del máster, esta clase IO, o directamente lo hacemos con un main, con un system. Es decir, la lanzamos y imprimimos. No pasa nada. ¿Vale? Que lo que hago es una secuencia de uso para ver que todo va bien. Por ejemplo, aquí, pues creo un método POST y a continuación creo un recurso y ataco. Pues meto esto en el cuerpo y empiezo a atacar. ¿Vale? Es una secuencia que voy a hacer yo de uso de MapRest a ver cómo responde. Y aquí hago unas peticiones incorrectas a ver cómo él me va respondiendo. ¿Vale? Lo vamos a arrancar para que lo veáis. Simplemente cómo se va a ver esto cuando funciona. Fijaros que, bueno, no es necesario hacer el entorno gráfico, pero con la clase IO lo hemos hecho así. ¿Vale? Entonces, me permite simplemente jugar con él de una manera más interactiva. Pero bueno, yo podría hacer algo parecido. Digo, bueno, pues establezco un método. Por ejemplo, quiero hacer el método de momento GET. Vale, le establezco un PATH. Por ejemplo, temas. ¿Vale? Aquí vais viendo cómo va a quedar. Está quedando método GET y atacamos al recurso temas. ¿Vale? Y en un momento dado, atago al recurso, request, y te dice. Has hecho un GET con temas. Los parámetros de cabecera están vacíos, quiz vacío, cuerpo vacío. Te ha respondido un 200 OK y te responde, fijaros, parámetros vacíos, cookie vacíos, y cuerpo, la lista en JSON con la lista vacía. Porque no tienes nada metido. ¿Lo veis? Y aquí tenemos una demo que te hace una secuencia. ¿Vale? Le damos la secuencia y a ver qué ha pasado. Quito la consola que tenga más sitio y voy a ampliar. Fijaros, aquí te dice, vale, primero, he hecho el obtener temas y me devuelve en JSON que está vacío. Luego te hago un post de temas, que estoy creando un tema, y le paso en el cuerpo el contenido 1, que creo el primer tema. Te dice, un 201 creado, y no te devuelve nada. ¿Vale? Luego, otra vez, ataco un post con temas y le paso en el cuerpo otro nombre de tema, que es 2. Y te responde otra vez, 201 creado, y no te devuelve nada. Luego, vamos a pasar a crear un voto. Y dice, vale, post, ataco, recurso, votos. Y el cuervo ponemos 1, 2.4. ¿Vale? Recuerdo que no hemos puesto en JSON simplemente por simplificar la recuperación de datos. Más sencillo. Entonces, le dice, vale, he creado este voto. Y aquí, creo otro voto, creo otro voto, creo otro voto, ¿lo veis? 1, 5, 2, 5, 2, 6. Y un momento dado, aquí. Voy a tener todos los votos ahora. Ahora, entonces, dice, vale, no, perdón. Bueno, esto, el cuerpo esto da igual. Creo otro voto, va de un cuerpo que no se utilizará, ¿no? Y es lo que te devuelve. Dice, bueno, voto de listas, y por cada tema, te va diciendo la votación que se ha sido realizando. ¿Lo veis? ¿Vale? A continuación, dice, vale, dame todos los temas. Y aquí te da una lista con todos los temas que tú tienes registrados en el sistema. Aquí dices, dame, ahora, la media, dame la valoración del tema 1. Y te dice la valoración del tema 1, que va en el cuerpo, aquí, 4.5. ¿Vale? Aquí te dice, dame la valoración del tema 2, y te da la valoración del tema 2. Te va a dar en el cuerpo la solución. Por ejemplo, ahora empezamos a utilizar llamadas erróneas. Te dice, vale, un get de un path que no existe. Pues, bueno, aquí solamente para simplificar hemos dado un solo error, que es mala petición. Y, normalmente, en el cuerpo te manda un mensaje de error. Explicativo. ¿Vale? Aquí intentamos, por ejemplo, un identificador de tema que no existe. Y ves que te dice, mala petición, y te dice el tipo de error. ¿Vale? O sea, el tipo de error es que ha intentado convertir esto, un valor entero, para buscarlo, y el que ha saltado de la conversión, que es formato, excepción de formato de texto de número. Lo que voy a decir. ¿Vale? Aquí intentamos un identificador que no existe. Y aquí te dice, pues, bueno, el error es que no se ha encontrado este tema. ¿Vale? Y, por último, intento votar un identificador de tema que no existe. Y te da el mismo error. ¿No? Pues, no he encontrado identificador de tema. ¿Lo veis? Pues, esta es la idea. Es decir, entonces, ¿qué vamos a tener? Fijaros, tenemos un mail, que en el fondo lo que hacemos es una demo. Luego, se ha utilizado el patrón dispatcher. Es decir, el front controller, donde todas las peticiones van a este dispatcher. Este dispatcher, hemos hecho uno muy específico, que lo que hace es un repartidor, principalmente. Fijaros. Es un repartidor. Repartidor. De tal manera que dices, vale, yo lo tengo repartido por métodos. Duget, Dupost. ¿Lo veis? Aquí el Put. Y aquí el Delete. Los cuatro métodos posibles. Y empiezas. Duget. ¿Y qué hacemos? Analizamos el path. Y, dependiendo del path, ataco a uno u otro recurso. Simplemente es un repartidor. Todas las peticiones van a él. Y luego, ¿qué hago? Es, vale. Recupero el path del ataque. Que es, en este caso, si coincide con temas, pues entonces, yo lo que hago es, delego en recurso tema, ¿vale? El método es, dame la lista de los temas. Y lo paso a stream para devolver el JSON. ¿Lo veis? Y, aquí responde. ¿Y dónde responde? Lo meto en el cuerpo de la respuesta. ¿Vale? Otro recurso. Si el path empieza por temas y luego, y la siguiente parte, ¿no? Veis aquí, cojo el path inicial y el path de orden 2 y es media, pues intuyo que es esta operación. ¿Vale? Entonces, fijaros que hago un trade catch. Porque, claro, yo tengo que coger el que está en medio, que se supone que es el identificador de tema. ¿Podré convertirlo o no? No lo sé. Entonces, hago un trade catch. Y digo, vale, lo que hago es, llamo el recurso de temas y digo, cálculame la media. Y entonces, le convierto a entero el path que está ahí en medio. ¿Lo veis? Le convierto a entero el path que está en medio. Si esto fallara, salta el trade catch y lo que hace es responder con un error. A vermos cuál es. ¿Vale? Y responder con un error, fijaros que es simplemente este método que tenéis aquí arriba. Que lo que hace es, coge la excepción, monta un mensaje de error en el cuerpo con la excepción y siempre pone en estado app request. Mala petición. Lo hemos hecho simple. Digamos. Si el número lo puede convertir, esto no va a fallar. Y aquí va a haber un número correcto. Pero podría ocurrir que ese tema no existiera o diera otros problemas. Entonces, este recurso, a su vez, provoca otras excepciones. Entonces, lo que he hecho es capturar todas y delegar aquí para que responda con la excepción oportuna. ¿Vale? Fijaros que, ¿qué hace el dispatch exclusivamente? Es, analizo un método, busco qué path se está utilizando y lo asocio a un método de un recurso y nada más. Preparo los datos para mandarlos y los mando. Y lo que me responda, lo meto en el body y lo retorno. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, si estamos con el pad de métodos, lo que hace es solicita la lista de votos y te lo meto en el cuerpo y responde. ¿Vale? Y, por defecto, si no es nada lo que yo tengo previsto, ¿vale? Si no es nada, ¿qué hago? Le respondo que esta petición no está implementada. Es un error de petición. ¿Vale? Ves que monta esta excepción, que es petición inválida. ¿Vale? Siempre tengo un else que monta este error. Siempre. Para que lo que nunca hago es que else sea una petición concreta. El else es un error de petición. Siempre. ¿Vale? Cuando voy al post, lo mismo. Es decir, lo que hago es, en caso que sea temas, como es crear, fijaros que lo que tengo que hacer es inyectar los recursos. Lo que yo hago aquí es recuperar del cuerpo el nombre que quiero inyectar, lo recupero y se lo doy a este parámetro. A este método, que es crear tema. ¿Lo veis? Una vez hecho, respondo. ¿Vale? Pues, el estado es, ha ido todo bien, método creado. Si esto da problemas, salta el catch y lo que hago es devolverle el mensaje de error. Entonces, fijaros que el tratamiento lo hace el dispatcher. Se lo quitamos a los recursos. Dos recursos más sencillos de hacer. ¿Vale? Y aquí, igual. Pues, si atacamos a votos, lo que hago es recuperar el body, el cuerpo, recupero el indicador de tema y aquí el voto. Este split lo que hace es partir por una expresión. Entonces, como yo tenía identificador nombre de tema, dos puntos, voto, o identificador de tema, dos puntos, voto, lo que te hace es que te devuelve un array partiendo cada vez que encuentres dos puntos. Entonces, como solo hay dos puntos, te devuelve un array de dos posiciones. Por eso, cero el primer valor, que es identificador de tema, y el uno es el voto que tú emites. ¿Vale? Entonces, fijaros que el dispatcher, ¿cuál es su función? Extraer los datos del HTTP e inyectárselo en la petición del recurso. Dice, vale, el recurso es crear voto y ya se lo pongo fácil. Identificador de tema y valor del voto. Evidentemente, tengo que convertir, porque todo lo que viaja es string, lo convierto. ¿Vale? Pero, claro, si lo convierto, tengo que hacer un try-catch. Y si hay problemas, digo, oye, no he podido convertir. El identificador de tema no es un número, o lo que fuera. ¿Lo veis? Luego, tengo más métodos, put, que en este caso, como no hay nada, pues simplemente por defecto, si intentas hacer un put, te digo que todavía no hay ningún path con recurso habilitado. ¿Vale? Y en delete hago lo mismo. De momento, no has hecho un delete, pues te lo pongo directamente, que es una petición incorrecta. Entonces, ¿el dispatcher qué hace? Es un repartidor, cuya función es extraer los datos del HTTP, ¿vale? Convertirlos y inyectárselos al recurso, para que lo tenga fácil. ¿Vale? Y en este caso le hemos dado también la responsabilidad de gestionar esos errores de peticiones, que son errores asociados a HTTP. ¿Vale? Y luego tenemos esta clase de server, que esta clase de server lo único que hace es simular una petición al servidor. Si hacemos new server y hago un request, me simula una petición. Y lo que tengo que hacer es pasarle la clase de esta request, HTTP request, que vimos el otro día. ¿Vale? Simplemente simular. ¿Vale? Como notemos todavía. Bueno, esta parte, repito, es colateral, es para poder funcionar. Aquí te diría cómo es mi API REST. Mi API REST, ¿con qué empieza? Con los recursos. Entonces, yo voy a llamar así, el recurso de tema y el recurso de votos. ¿Vale? Recurso de temas. Es un recurso, he puesto como comentario cómo respondería. Entonces, este método responde con el método GET y el nombre de la URI con temas. Cualquier otro intento, este método no responde. ¿Lo veis? Hay que asociarle a cada método el recurso, hay que asociarle un método y asociarle una URI. ¿Vale? Y esto es lo que el dispatcher va a identificarlo. Dependiendo del método de la URI, el dispatcher lo reenvía a un método o a otro método. Estos métodos ya son métodos de Java normal y corrientes. Fijaros que cuando a mí me dan algo, me lo inyectan. Mirad cómo me lo inyectan. Para mí es transparente. Yo no sé cómo viene. Esto podría venir en el body. El parámetro me da igual. Yo ya lo veo como un parámetro de Java normal y corriente. Esta labor de manejar cabeceras HTTP y convertirlo a parámetros de Java lo hace el dispatcher. Para mí, mis recursos ya son métodos Java normales. ¿Vale? Entonces, este es el que ataca el método GET y con el recurso de temas. ¿Qué me está pidiendo? Dice, dame la lista de temas. Yo no necesito ningún dato. ¿Qué te voy a devolver? Un envolvente que represente la lista de temas. Por eso necesito los envolventes, que es lo que me pidan, debo agruparlo de alguna manera y devolverlos. No puedo devolver datos sueltos. ¿Vale? Y a esto le vamos a llamar siempre envolvente. Y este es el envolvente de lista de temas. ¿Vale? ¿Qué hace este? Evidentemente, como no tengo parámetros, no tengo mucho que controlar. Pues ir directamente de Lego. Digo, llamo al controlador y le digo, hazme, extraeme la lista de temas. Y delego en el controlador. ¿Veis? Aquí no hay mucho que hacer. Delegamos nada más. ¿Vale? Por ejemplo, este hay que hacer algo más, que es crear tema. Que es, me da método POST, es el recurso temas y en el cuerpo me viaja el nombre del tema exclusivamente. ¿Vale? Entonces, yo creo tema, aquí creo el nombre del tema. Y lo que puedo hacer es, digamos, que este tema, el campo del tema, sea inválido. Entonces, lo primero voy a validar este campo de tema, nombre de tema. ¿Vale? Lo voy a validar. Bajo aquí abajo y dice, vale, si me vienes con un null o me vienes vacío, lo considero inválido. Entonces, yo lo que hago es lanzar una excepción. ¿Lo veis? Aquí lo que voy a hacer es validar que no sea null y no me esté vacío. Entonces, fijaros que yo aquí no trato excepciones. Si cuando lo voy a validar da problemas, que es este, esta excepción, yo a su vez la traspaso hacia arriba. Que yo no la trato. Me quito. ¿Quién trata esta excepción? La trata el dispatcher. Por eso, si volvemos a dispatcher, cuando queríamos crear un tema, hace esto. Voy a crear tema. ¿Y qué hace el dispatcher? Un try-catch. Porque es el que trata la excepción. Si este crear tema da problemas, yo lo reenvío a dar la respuesta de error. ¿Vale? Entonces, mis recursos, repito, no tratan errores, sino simplemente provocan excepciones. Es lo más elegante, al final. Y estas excepciones, aquí están asociadas. ¿Veis que tenemos aquí el conjunto de excepciones? Vamos a ver una. Por ejemplo, esta es invalid. Tienen frictal. Una excepción que tiene el álbum de excepción. Tiene una descripción, que es esta. Pues nombre del tema han encontrado. Tiene un constructor, que siempre es descripción parcial y detalles, que me lo pasan. Porque cuando se coloca la excepción, tú puedes decir, oye, intentaste este nombre de tema. Para que sepan lo que has intentado y el error que eso ha causado. Y poco más. ¿Lo veis? Entonces, seguimos con el recurso. Repito, aquí, fijaros, lo que hacemos es validar que este dato, consideremos que sea válido. Y a continuación, volvemos a hacer lo mismo. Delegamos en el controlador. Delegamos en el controlador. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos otro, que este es obtener los temas de un tema concreto, obtener la media de votaciones de ese tema concreto. ¿Vale? Pues me viene este formato. T más, id y media. Esto, que lo veis que está entre llaves, significa que esto es una variable. Una variable que está metida en el path. Y por lo tanto, me tienes que pasar esta variable. ¿Ok? Que lo he llamado identificador de tema. ¿Lo veis? Entonces, el que la estrella del path y me la yete, también lo hace el dispatcher. Yo me olvido de ello. Para mí es, me la pasan por parámetro y me identifican el tema. ¿Lo veis? Entonces, yo en este caso, digo, vale. Primero, llamo al controlador de temas y le pido que me dé la media de este tema. ¿Vale? Si me devuelve un null, significa que a lo mejor no lo he encontrado. Es decir, que intenta buscar un tema que no existe. Entonces, mi controlador, no tiene por qué funcionar con excepciones. A esta función es, bueno, tú me haces buscar algo, pero si no lo encuentro, lo que hago es que devuelvo un null, porque no lo he encontrado. ¿Vale? Y tú, claro, tú lo que no puedes hacer es continuar con este null. Dice, vale, pues si me vuelves un null, está claro es que el identificador de tema que estoy intentando utilizar no existe. Por eso no encuentro nada. Entonces, yo lo que hago es lanzar una excepción. Y es, identificador de tema no he encontrado. Y te paso como detalles el identificador de tema para que tú puedas hacer un rastreo que está pasando. ¿Lo veis? Y si todo ha ido bien, es decir, no es null, lo devuelvo. Pero lo que no voy a hacer es devolver un null. Porque es una interpretación muy mía y programador. El que está a otra vez en la PIRES tiene que tener algo más legible, digamos. ¿Vale? Y ya tengo el recurso temas. Fijaros, el recurso votos. Dice, vale, aquí ¿qué puedo hacer? Votar los votos y el cuerpo tiene que ir identificador de tema y voto. Y, vale, pues a mí que me van a pasar dos parámetros. Un entero identificador de tema, un entero el voto. ¿Quién se ha comido la conversión del cuerpo en estos dos parámetros? El dispatcher otra vez. ¿Vale? Para mí, yo veo Java ya. No tengo que tener referencia de HTTP. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digo, vale, si el voto, lo valido, es menor que 0 o es mayor que 10, digo, voto inválido. Y lo que hago es montar la excepción. Y como yo monto la excepción, la tengo que informar aquí arriba. Throws, puedo emitir la excepción de voto inválido. Pero yo no la trato. ¿Vale? Es otra vez el dispatcher que captura esta excepción y convierte en mensaje error para meterle un cuerpo y devolverse a los clientes. ¿Vale? Y ahora, intento crear el voto. ¿Vale? Si al crear el voto falla, es que el voto era válido. Por lo tanto, el entero del tema debe ser que no existe. Porque no lo ha podido creer. Entonces, si este tema no existe, pues deduzco que es el indicador del tema que no existe. Y no anza otra excepción. Pero la operación en sí que la delegas, la delegas otra vez en el controlador. ¿Vale? Los votos. Este que hace, obtener todos los votos. No hay muchos errores. Directamente delego. Y lo que me devuelva el controlador, yo lo devuelvo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es recomendable? Aquí programar. Siempre de arriba a abajo. Cada vez que quieres hacer un nuevo recurso, ¿cómo lo haríamos? Pues nosotros, yo me situaría aquí y diría, vale, este nuevo recurso, imaginaros. Pondría aquí y dice, vale, ¿qué es un método get? ¿No? Get. Quiero tener los votos de algo. Pues lo que yo recomiendo. Ataco a votos. Y, por ejemplo, identificador de voto. ¿Vale? Lo suyo, ¿qué es? Que tú haces el método aquí y delegas directamente. Es decir, lo que vamos a hacer es delegar sin haber hecho nada más. Public. ¿Qué vamos a devolver? Pues si quiero devolver un voto concreto, necesitaría un envolvente de un voto concreto. ¿Vale? Entonces yo le llamaría, pues, voto roper. Ya me plantearé después cómo lo voy a hacer. Y este es... ¿De aquí qué me tienes que pasar? El iniciador de voto, ¿no? Pues sería aquí, por ejemplo, un entero. Abro llaves y demás. Dice, oye, este boleto no existe. ¿Vale? O sí existe por ahí. Sí, sí existe. Pues ya lo tenemos. Lo importamos. Y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Y dice, oye, este método no existe. Ah, no, me falta algo ahí. No. Es que ya existe también. Vale, vale, vale. Pues, cojo este, lo voy a añadir, sí. ¿Vale? Venga. Ya va la primera parte. Sigo en todo. Continúo. Voy a hacerlo. No tengo que validar nada. Bueno, podría validar que este voto, este identificador, esté un valor en el íbice de lo que yo quiera validar. Una vez que ya he hecho todo, voy a delegar, directamente delego y digo, bajo lo digo, new, y este era, bote controller, punto, read, bote. ¿Vale? Yo delego. El intento, dice, este no existe. Digo, vale, pues creo el método. ¿Lo ves? Te lo va creando, pero lo mejor es volver atrás. Yo estaba programando mi recurso realmente. Y me vuelvo atrás y sigo con mi recurso. Doy por hecho que este va a funcionar bien. Y voy haciendo todo mi proceso aquí. ¿Lo veis? Entonces, tú vas programando esto y, en definitiva, podrías aquí devolver. Y dice, vale, pues, o te vas aquí a controlador y dice, venga, voy a devolver, por ejemplo, un valor concreto, que es no implementado, lo que yo quiera. Y entonces ya podrías probar que este recurso funciona bien. Sabes que siempre el cuerpo devuelve que no esté implementado. ¿Lo veis? Entonces, es aprender qué haces en cada capa y cuando ya tu capa la has terminado, delegas en la siguiente capa. Pero no se te ocurra aquí atacar a ningún DAO e intentar resolver el problema. Es, yo que estoy en mi carpeta de recursos, en mi paquete de recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer una clase en el paquete de recursos? Es recoger la llamada, validar, crear excepciones, pues, son llamadas incorrectas, y delegar el controlador. Pero no lo debe resolver. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a empezar a probar mal y resuélvelo todo. Entonces, lo metemos todo aquí. Entonces, tenemos un poco rí. Y dice, es que entonces, ¿qué hago? Hago cuatro o cinco líneas de código y delego. Cuatro o cinco líneas de código y delego. Y dice, ya, pero eso es lo guapo. Método de cuatro o cinco líneas de código. Muy difícil equivocarse. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, vamos resumiendo poco a poco estas funcionalidades. Dice, vale, yo ya he entendido, realmente, ya he entendido lo que tengo arriba. ¿Vale? Ya he entendido. Dice, vale. ¿Cuál es la siguiente capa? Voy a quitar esto, a ver si consigo que se lo quede. ¿Vale? Ahora, en los recursos, ¿a quién llama? A los controladores. Entonces, ya aquí tengo los controladores. Controlador de temas y controlador de votos. ¿Vale? Vamos al controlador de temas. Pues aquí, igual, aquí de punto de vista es, ¿vale? ¿Cuál es la función de los controladores? Me hace una petición, que es crear la lista de temas. ¿Cuál es mi obligación? Yo ya cedo a la capa dado, recupero datos, extraigo lo que me interesa y monto los envolventes. Y lo devuelvo. ¿Vale? Entonces, lo que es el controlador, es realmente quien se come la máxima funcionalidad del modelo de negocio. ¿Eh? También pensar, ¿esto qué es? Una clase de Java pura y dura. Y pregunto, ¿es fácil probar una clase de Java pura y dura? Sí. Hacer un test de un controlador es relativamente fácil. Lo puedo automatizar todo. ¿Vale? Entonces, si yo hago buenos test aquí, tengo muy garantizado que mi modelo de negocio funciona bien. Por lo tanto, como mi capa de recursos, lo que hace es una conversión y poco más, luego, mis test de mis recursos son mucho más fáciles de implementar, porque ya lo tengo todo muy probado por debajo. ¿Vale? Y esta aquí, hacer test automáticos, es muy fácil. Entonces, aquí fijaros, ¿qué atacaría a mi capa DAO? Pues digo, vale, pues lo que hago es, DAO Factory, obtengo mi factoría. ¿Vale? A la factoría le digo, dame el gestor de temas. ¿Vale? Dame el gestor de temas. Este es el DAO de temas. Y una vez que tengo el gestor de temas, el método concreto es, dámelo todo. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos la lista completa de temas. Pero aquí, ¿qué manejamos? Fijaros, manejamos entidades. Es una lista de entidades. Que no me vale. ¿Por qué? Lo que yo tengo que devolver, no es toda la entidad completa, sino algún dato de la entidad nada más, a lo mejor. Entonces, lo que hago es, ¿qué es devolver? Voy a crear una lista de temas. Y por lo tanto, necesito un envolvente, que no es exactamente igual que la entidad. Entonces, yo me creo mi envolvente, y a continuación, lo que hago es, recorro mis temas de mi lista, y monto el envolvente. Es decir, lo que hago es añadir, por cada tema, solamente recupero el ID y el nombre. El tema tiene más datos, que no voy a meter el envolvente, porque no me lo pide el cliente. ¿Vale? Normalmente, tocas entidades, que no tiene por qué coincidir con los envolventes, o se ven los datos, y lo montas. A veces, un envolvente, son datos de dos DAOs. Te coges los dos DAOs, y montas el envolvente, según lo que te hayan pedido. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ¿qué haces? Atacas a la siguiente capa, que es la capa DAO, recuperas datos, tú montas ese proceso, montas el envolvente, y lo devuelves. Hace el controlador. Y fijaros, otra vez, hago solamente cinco, seis líneas de código. Algo sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, crear tema. Dice, vale, a mí me pasas un nombre de tema. ¿No? Pues yo otra vez, ataco, obtengo mi factoría, recupera el gestor de temas, le digo, crearte un tema, y le paso el tema. A mí me pasan un nombre de tema, ¿lo veis? Pues yo monto la entidad. Nuevo tema, porque mi DAO, ¿con qué funciona? Con entidades. Entonces, a mí me pasa un parámetro, yo monto la entidad, y le paso el nombre de tema. Y entonces el DAO lo crea. ¿Vale? Por ejemplo, este es, dame la media de un tema. Y me pasas, identificador de tema. Y bueno, pues ahora, voy a la factoría, y obtengo, del gestor de temas, obtengo, este tema. ¿Vale? Si es null, significa que no encuentro este tema, y por lo tanto, no te puedo dar un valor de media, que te vuelva un null, como diciendo, tío, no te puedo dar una media, no existe el tema. ¿Vale? Si el tema lo he encontrado, ¿vale? Pues entonces ya puedo coger, ataco al otro gestor, al gestor de votos. Digo, vete al gestor de votos. Y fijaros en este caso, hago una query específica, que es, búscame los valores, por, identificador de tema. Me he hecho una query especial. ¿Vale? Y yo le paso el identificador del tema. Esta query, que ya veremos más adelante, cómo lo hace, lo que va a devolver es una lista, con los valores de los votos, de un tema concreto. Y yo a continuación, cojo esta lista, y saco la media. Es decir, sumo todos, y lo divido por el tamaño. ¿Vale? Si la lista estuviera vacía, cero dividido entre cero, me sale, es operable, me sale valor indeterminado, que es un N a N. No. Pero, es un valor adecuado. Yo vuelvo a ver, nada como diciendo al cliente, es que es indeterminado. Generalmente, en la vista, tendrá que decir, si sale indeterminado, poner indeterminado, no procesable. Porque claro, si tengo cero, no se puede calcular la media. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, esta es la idea, es, cada capa, hace su función, hace su función, y el resto delega, a la siguiente capa. Este hace su función, y el resto delega, es decir, una query, como veis, no es una función, del controlador. Eso es una query concreta, que es, búscame los valores, de todos los votos, que coincidan con este tema. Eso no es, una función, una función del controlador, que es, una función de la query. Es una query, por lo tanto, aquí lo resuelve, la capa dado. Y dice, ya, pero yo aquí lo podría haber hecho, yo podría haber obtenido, todos los votos, y mediante unos bucles, hacer la búsqueda, ¿verdad? Lo puedes hacer, realmente, es que no es que sea prohibido, pero, ya estás probando algo, donde no toca. Porque si lo que estás procesando, es una query, a la base de datos, el lugar no es el controlador, el lugar es en la capa dado. Pero como todo, se puede hacer en todas partes, porque yo aquí lo podía programar esto, recupero todos los votos, y a nivel de Java, un bucle y proceso. Dice, ya, pero si lo haces todo, en todas partes, empiezas a distorsionar el código, y al final lo vas a reutilizar. Y luego, normalmente una query, es mucho más rápido, que tú procesarlo aquí, porque te estás enseñando, toda la base de datos, va a procesarlo con Java. Es una locura. ¿No veis? Entonces, otra vez, es el mismo principio. Es decir, una capa que hace, exclusivamente su función, y delega, delega en la capa dado, lo que no le corresponde a él. Es como que resuelve la parte, y delega el siguiente. Y si vais, al controlador de votos, es igual, son clases con muy, muy, manejables. Fijaros, clases con pocos métodos, y métodos relativamente pequeños. Si aquí, en lugar de esto, tuviéramos un método de 40 líneas, se me complicaba mucho la vida. Pero esto es fácil entender. Es crear voto, y doy un booleano. Y dice, vale, me das un identificador de tema, y un voto. Yo dice, vale, lo primero que es, cojo mi factoría de temas, y me busco mi tema, que me hagas paso por parámetro. Si, si no, si lo encuentro, lo que hago es, voy a la factoría de votos, y digo, créame un voto, con este nuevo voto, que es voto y tema. ¿Lo veis? Y si no lo encuentro, retorno falso. No he podido crear el voto. Porque algún dato va mal, o lo que fuera. ¿Vale? Y, ¿cómo se procesa este dato? No es mi problema. Fijaros que aquí, yo no tengo nada que ver, ni con API Red, ni nada. Aquí, se puede atacar desde otros lugares. ¿Lo veis? Y repito, voy delegando concretamente, mis dados. Aquí, los servicios, ¿por qué no los utilizo? Porque esto es muy sencillo, y no necesito operaciones de alto nivel de un dado. ¿Vale? Aquí es, lista de votos. Digo, vale, necesito un envolvente. Pues igual, ataco los dados, cojo aquí, los votos, ataco mi dado factory, y recupero todos los votos. Y lo que hago es, recorro todos los votos, y monto el envolvente. En un caso real, normalmente, esto lo haríamos con paginación, evidentemente. ¿Vale? Y este es el ejercicio que hemos hecho antes, que ahora mismo, no me supo. ¿Vale? Siguiente. Dice, vale, pues ahora me quedarían los dados, que es la siguiente capa. Entonces dice, vale, ¿los dados cómo son? Bueno, pues esto es lo que ya habéis visto. Un dado factory, ese que ya tenéis por estándar, ¿vale? Que simplemente es una factoría abstracta, que tiene un método set, y un método get. ¿Lo veis? Y tiene dos métodos para obtener. GetTemaDao, que devuelve el interfaz del tema dado, y GetVotoDao, que devuelve el interfaz del gestor de votos. ¿Vale? Aquí tenéis el GenerateDao. Este GenerateDao, no depende de mi aplicación, con lo cual, lo vamos a reutilizar siempre que queráis. Que es el que ya conocéis. Y ahora tengo mi TemaDao. Mi TemaDao, como no añade ningún método especial de query, lo tengo vacío. Y en cambio, el boteDao, como si tengo esta especial, que es buscar los valores por identificador de tema. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que devuelve? Fijaros que devuelve un subconjunto, un atributo de la clase voto. ¿Lo veis? Por lo tanto, ¿dónde debe estar? Aquí. ¿Esto dónde lo podemos colocar? En cualquier sitio otra vez. Si lo colocas en otro gestor, también funciona. Si todo funciona en cualquier parte. Pero, o eres muy organizado colocando las cosas donde se esperan que tienen que estar, o al final tienes un desorden de código. ¿Lo veis? ¿Qué dijimos? Que todas las queries se colocan en el tipo devuelto. Claro, y dice, pero es que no devuelve voto. Es que sí, devuelve un subconjunto de la entidad voto. Por lo tanto, es tipo voto. ¿Lo veis? ¿Vale? Y entonces hago esto. ¿Qué me quedaría ahora? La implementación. La implementación de mi factoría. Yo la he hecho en memoria. La podéis también reutilizar. Todo lo que vamos a hacer ahora son implementaciones en memoria. No vamos a utilizar base de datos realmente. ¿Vale? En el screen ya utilizo en un base de datos. Dice, vale, ¿cómo es la factoría de memoria? Pues bueno, la factoría de memoria es, he hecho creación perezosa, tengo la referencia de los dados de memoria. ¿Lo veis? Y lo que hago es, cuando me dicen un get, la primera vez creo la factoría de memoria. Y la segunda vez, también la creo. Lo guardo como atributo y ya siempre devuelvo lo mismo. Es una creación perezosa simplemente. ¿Vale? Cuidado que aquí dices, aquí la creación temprana no me causa daño. Dices, no, aquí no, porque estamos sobre memoria. La creación es muy rápida. Pero cuando trabajamos con base de datos, esto puede tardar fácil unos 60 segundos. 50 segundos. Entonces, igual, lo retraso. Hasta que no me pide esa con base de datos, no arranco realmente el framework de base de datos. ¿Vale? ¿Lo veis? Esta es la factoría. Y luego, tengo la implementación genérica de memoria. Ese es el patrón dado que vimos ayer. Esta siempre es igual. Fijaros que esta la podéis hacer con el copypaste porque siempre es igual. ¿Vale? Que lo que hace directamente es manejar con un mapa y demás. ¿Cuál es el problema? Que aquí, esta implementación concreta, es que todavía la he hecho genérica para cualquier entidad. Por lo tanto, yo aquí no puedo hacer new hash map. ¿Por qué? Porque todavía no tengo T. Y no puedo hacer no puedo crear un mapa si no tengo el tipo. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Delegar a los hijos en la creación del mapa. ¿Vale? Delegar. Por eso tengo aquí un protegido que sea set map. Por si no funciona. Y entonces, el hijo, que es este, cuando se construye el hijo, que ya tengo el tipo concreto porque ya es tipo tema, ya este crea, crea, crea el mapa y se le inyecta al padre. Le dice, vale, pues creo el mapa que es un hash map y se lo pongo al padre. Pero el padre lo ve como un mapa genérico. Él no ve la diferencia. ¿Vale? Entonces ya hemos creado el mapa. Y el otro hace igual. Crea los mapas. Este que hace los métodos getId y setId porque también el padre no sabe manejar esto porque el padre ve las entidades como tipo genérico y no puede procesarlo. Entonces, este sí lo puede procesar. Si me pides el id de una entidad, yo te lo doy. Si me lo das, yo les travesclo. ¿Vale? Porque esto no lo sabe manejar el padre. Y aquí tenemos la query que es buscar valores por identificador de tema. Entonces, aquí dice, aquí dice, vale, pues obtengo todos los votos y lo que hago es monto una lista estrellando solamente el valor del voto. ¿Lo veis? Dice, pero este mismo código si hago copy, paste al controlador funcionará, funcionará perfectamente. El único problema es que no está en la ubicación esperada. Como no está en la ubicación esperada, seguramente tendremos código duplicado. ¿Por qué? Porque, claro, tú piensas que no te vas a acordar que esto lo has implementado. tú lo metes en un controlador, cuando viene otro programador que necesita una funcionalidad del DAO, ¿qué va a hacer? Buscarlo en un lugar oportuno. O sea, a ver si está resuelto. Y va a ir al DAO de votos, a ver si está resuelto. Cuando no lo haya resuelto, lo va a resolver. O sea, ya tenéis código duplicado. Porque han resuelto dos programadores de forma distinta. En cambio, si todos los programadores tienen claro dónde colocar los códigos, cuando tú en un encontrador tienes esta necesidad, ¿qué harás? Buscar el DAO oportuno y buscarás esa query. Si no la tienes, la vas a crear y la dejarás en lugar oportuno. Cuando luego venga otro programador, si la necesita, la va a encontrar y la va a poder reutilizar. ¿Lo veis? Evidentemente, cuando tú estás solo, te puedes acordar de lo que hemos hecho. Pero cuando trabajamos en equipo colaborativo, es decir, o buscamos las cosas donde toca, o al final la gente hace lo mismo tres veces. Entonces, es muy importante ser muy organizados y que todo el equipo tenga claro dónde se colocan las cosas. ¿Vale? Bueno, ¿qué me queda? Me quedan las entidades. Las entidades ya son clases sencillas. Fijaros qué tema tiene identificador nombre y fecha de creación. ¿Vale? Cuando se crea, lo que yo hago es tener la fecha de creación, nada más. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso tengo nombre y fecha de creación. Un voto. Un voto, fijaros que tiene identificador valor y referencia del tema a qué estás votando. ¿Vale? Fijaros que las clases en Java no son tablas. Yo aquí no voy a tener identificador de tema. Eso no tiene sentido en Java. ¿Vale? Eso es la tabla. Yo aquí voy a tener mi tema. ¿Vale? Las excepciones de las que hemos visto antes todas son iguales. Son excepciones que tienen una descripción y un constructor con detalles y nada más. Todas son iguales. Un tipo de excepción con una descripción simplemente, ¿lo veis? Y un contenido. Y aquí otra que ha descripción en contenido. ¿Lo veis? Estas son iguales. ¿Qué ocurre? Que el nombre de excepción tiene que ser reconocible para que otra vez lo de siempre. Si a otro programador le surge un problema va a buscar la excepción. Si no la existe la va a crear. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que si no ponéis nombres apropiados hagáis tres veces la misma excepción con nombres parecidos. En cambio, si eso se identifica bien el programador dirá no encuentro el voto tiene un valor incorrecto en otra operación. Ah, mira, aquí está la excepción en la RedCiclo. ¿Vale? Y por último tenemos los envolventes. ¿Los envolventes para qué utilizamos? Para que los datos que viajan al cliente o vienen del cliente estén empaquetados. Si no están empaquetados no los voy a poder mover adecuadamente. ¿Vale? Y segundo, la ventaja de los envolventes es que luego el framework me podrá convertir esta clase Java en JSON de una manera fácil. Y la conversión ida y vuelta. Las dos. Entonces yo aquí digo, vale, ¿este qué es? Un envolvente de voto. Pues simplemente es, como veis, un voto y un envolvente get and set y simplemente tu string lo convierte en JSON. Algo sencillo. ¿Vale? ¿Cómo sería un envolvente de lista de... no sé, pues este. Vamos a coger una lista, no este. Un envolvente de tema. Pues el envolvente del tema que tiene identificador y nombre. Pongo un constructor vacío, un constructor con los dos temas para que sea cómodo y luego, pues el toStream para convertirlo a JSON. ¿Vale? Y dice, vale, ¿y cómo es el envolvente de la lista de temas? ¿Lo veis aquí? Pues el momento de la lista de temas que tiene una lista de envolventes de temas. A su vez. Generalmente, cuando las... devolvemos un árbol y colecciones de objetos, lo vamos a hacer igual en Java. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues creamos el ArrayList, podemos añadir para que sea fácil de utilizar poco a poco y finalmente lo convertimos en JSON. ¿Vale? Y aquí tenemos los envolventes. ¿Y cuál ha utilizado los envolventes? Lo que viaja entre el cliente y el API REST. Y dice, pero es que, ¿por qué hemos hecho, por ejemplo, aquí un envolvente de tema? Porque si fijáis, lo que hay diferencia es que la entidad tema tenía la fecha de creación. Y bueno, le devuelvo también la fecha, que si no quiere el cliente no la utilice. Dice, ya, pero si haces eso, me quedan ciertos conflictos y es que estás creando dependencias de este API hacia entidades. Y las entidades realmente están más cerca de la gestión de datos. ¿Lo veis? Y luego, siempre, muchas veces, lo que quieres devolver no coincide siempre con las entidades. Entonces, ya tengo un popurrí de cosas. A veces devuelven envolventes, a veces devuelven entidades. Y eso es raro. O devolvemos siempre una cosa o al final no tenemos una metodología. O sea, hay que ser siempre metódicos. No hay que pensar, lo que devuelves no está aquí localizado. ¿Vale? Y si dices, y si tienes que devolver tal cual la entidad, haces lo mismo como envolvente. Copy y paste y la modificas. ¿Lo veis? Venga, pues ahora ¿qué me queda? Lo tengo que entregar. Aquí tenéis el unciado. ¿Vale? Fijaros, tenemos que hacer algo parecido. Si os he dado un ejemplo completo, sencillo, ¿vale? Y vamos a buscar hacer un ejemplo parecido. Utilizar mi ejemplo como una referencia de lo que hay que hacer en las cosas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una aplicación de deportes. Su funcionalidad será la gestión de un conjunto de usuarios con los deportes que practica. ¿Vale? Usuarios con deportes que practica. Y bueno, la vais a llamar pues APAO P2 es por versión 1.00. ¿Vale? Aquí digo las operaciones de la API Res que debe responder y es post de usuarios que lo que tiene que hacer es crear un usuario y en el cuerpo viaja nick 2.email. ¿Vale? También lo hemos puesto sencillo para que no tengas que estar procesando de JSON a Java. ¿Vale? Lo hagáis con facilidad. Entonces, este se crea un usuario. Si intenta un nick que ya existe debe dar un mensaje de error. Es decir, no se puede repetir dos veces el mismo nick. ¿Vale? Luego, post con deportes. Lo que hace es crear un deporte. Se crea un deporte. Si intenta un deporte que ya existe debe dar un mensaje de error. ¿Vale? Cada deporte debe ser único. Tres. Aquí lo que hacemos es se añade un deporte a un usuario. Entonces, pondríamos una actualización de usuarios. Le pondríamos el nick del usuario y el deporte quiere actualizar. Entonces, si se añade un deporte a un usuario. Se puede añadir varios deportes. Es decir, yo puedo hacer varias cosas con distintos deportes. Y si se intenta un deporte que no existe debe dar un error. Si el deporte ya debe estar en la base de datos. ¿Vale? Y me quedan dos. Get users es devuelve todos los usuarios y devuelve nick dos puntos email. No quiero identificar los usuarios. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es una búsqueda. Busco los deportes de un usuario. Ah, no, perdón. Este devuelve todos los usuarios que practican un deporte. Entonces le pongo es sobre todos los usuarios hago una búsqueda sobre deporte. Sobre un deporte concreto, ¿no? Pues deporte igual que sea. Y me devuelve todos los usuarios que practican deporte. Y me devuelve solo los nick. ¿Vale? ¿Qué podéis utilizar? Cualquier cosa de mi aplicación o de lo que encontréis por ahí. Es decir, si queréis coger mi aplicación porque muchas clases son exactamente iguales. copy-paste perfectamente válido. Por ejemplo, mi implementación de memoria es tal cual. Copy-paste. Mi dispatch será parecido. Copy-paste. Mi server igual. Copy-paste. ¿Vale? Podéis coger lo que queráis. Está a vuestra disposición. ¿Qué tenéis que hacer? Un método main que prueba esta secuencia. ¿Vale? Que yo vea este volcado. Yo quiero un método main que ejecute y quiero ver esta secuencia concreta y quiero ver lo que pasa. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hace fijaros es damos de alta un nuevo usuario 1 con nick y correo 1 arroba gemil.com Aquí damos de alta el segundo usuario que es 2 con correo 2 arroba gemil.com Damos de alta un tercer usuario y el nick y el nick coincide que yo querría ver ahí un tipo de error o algo ¿Vale? Luego, aquí obtengo todos los usuarios de alta un deporte dos veces no me tendría que dejar avanzar de allá dar un error y aquí un segundo deporte Luego, asocio al usuario 1 el tenis al usuario 1 le asocio un no deporte y al usuario 2 el tenis y al usuario 2 el ajedrez Esos 3 van bien y el no deporte debe fallar ¿Vale? Luego, te busco todos los usuarios del deporte tenis y me tendrás que volver 1 y 2 los dos nick ¿No veis? Y por último te intento atacar con un no path es decir, un path erróneo me tiene que decir que te dicen incorrecto ¿No veis? Entonces, se trata fijaros también que no hay más prácticas es decir, la parte de Luis solo afecta el test ¿Vale? Entonces, lo que dé Luis afecta el test por lo tanto no tenéis ya más prácticas esta va a ser la práctica de esta semana Entonces, hay que coger el que yo tengo de ejemplo ejecutarlo entenderlo y luego a partir de ahí poco a poco montar el vuestro poco a poco montar el vuestro sabéis que tenéis que ir por capas y cada capa tendrá que resolver lo que te toca es decir, pido el dispatcher y tal ¿Cómo se programa? ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba? Las dos funcionarían Yo recomiendo de arriba a abajo porque siempre lo mejor es programar primero lo que está más cercano al cliente porque el cliente es muy cambiante ¿Vale? Entonces, yo cogería y dice vale que el cliente quiere fijaros que el cliente quería en este caso Estos estas llamadas ¿Yo qué haría? Haría primero el dispatcher Haces el dispatcher y dices ya, pero ¿qué devuelvo en el body? Pues el dispatcher ya devuelve que todo va bien y te vuelve en el cuerpo por ejemplo te devuelve un cuerpo con un mensaje en producción todo va bien con un dato concreto ¿Lo veis? Con lo cual una vez que funciona ya podrías coger arrancar tu aplicación y ver que el dispatcher está funcionando bien Estoy probando el dispatcher directamente El dispatcher no delega en los recursos Una vez que el dispatcher funciona adecuadamente dice vale, voy a empezar a hacer recursos ¿Qué hace? Es que entonces el dispatcher delega los recursos y los recursos no delegan en los controladores ¿Qué hace? Devuelve un dato fijo una especie de mock Entonces arranca la aplicación pruebas todas las pruebas va todo bien ¿Lo veis? Porque la respuesta es la esperada Lo siguiente vale, pues ahora ya el recurso delega en el controlador y una vez delegado el controlador siempre devuelve un valor fijo Ya puedes probar recursos y ya se hace el controlador A partir de ahí dice vale, pues ahora ya cojo delego en los dados y los dados como realmente ya los tengo hecho pues coge pasta y ya podéis probar toda la aplicación Lo más importante es descubrir qué va en cada capa qué va en cada paquete y distribuir bien la información ¿vale? que va en cada capa